estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer este llavero de margaritas cortamos un metro de urdimbre verde 80 centímetros de color amarillo un metro 60 de color lila y un trozo de cuerda trenzada o chute de 40 centímetros también vamos a utilizar un mosquetón y vamos a empezar doblamos la cuerda verde por la mitad y la anudamos al mosquetón con el nudo alondra vamos a pasar el arquito que se forma por debajo del mosquetón y los extremos por el arquito estiramos y ya estaría el nudo armado yo voy a utilizar esta carpeta portapapeles pero si no tienes una puedes pincharlo en un cojín o en un corcho para sujetarlo y así trabajar más cómodo ahora vamos a enfrentar las cuerdas verdes de esta manera y hacemos un nudo alondra con la cuerda lila vamos a doblarla a la mitad el arquito que se forma lo pasamos por debajo de las dos cuerdas verdes enfrentadas y los extremos a través de esa pancita estiramos y listo vamos a tensar bien el nudo a mí me gusta trabajar con los nudos bien apretados pero eso es un gusto personal vos lo puedes hacer como más te guste es súper importante para que este trabajo quede bien bonito por delante y por detrás que acomodemos bien las cuerdas en cada nudo que hagamos ahora vamos a tomar la cuerda verde de la derecha como nuestra guía pasamos la cuerda lila por debajo y hacemos un nudo alondra vertical como se hace pasando la cuerda lila por arriba de la guía después por el arquito que se forma ajustamos bien con fuerza ahora pasamos la cuerda lila por debajo de nuestra cuerda guía luego por el arquito que se forma y cuando estiremos para ajustar vamos a estirarla pero hacia adentro de esta manera que te estoy mostrando repetimos lo mismo del otro lado tomamos la cuerda verde como guía la cuerda lila pasa por debajo y hacemos un nudo alondra vertical pasando la cuerda lila por arriba de la guía luego lo pasamos por el arquito que se forma ajustamos y ahora vamos a pasar la cuerda lila por debajo de nuestra cuerda guía luego por el arquito que se forma ajustamos hacia adentro y ya tendríamos tres pétalos armados apartamos las cuerdas verdes enfrentamos las cuerdas lilas y hacemos un nudo alondra con la cuerda amarilla de la misma manera que hicimos con las anteriores vamos a ir ajustando y estirando de las cuerdas lilas y de las amarillas así hasta conseguir la atención deseada como les dije anteriormente es súper importante que vayamos ajustando bien los nudos y acomodando todas las cuerdas para que la flor quede bien formada ahora vamos a hacer un nudo alondra vertical más a cada lado como te mostraba anteriormente vas a pasar la cuerda lila por arriba de la cuerda guía a través del arco que se forma vas a ajustar de esta manera y luego la vas a pasar por debajo de la cuerda guía a través del arco que se forma ajustamos bien pero hacia adentro ves porque si lo dejaras para afuera no quedaría bien formado nuestro pétalo ajustamos bien y hacemos lo mismo del otro lado vamos a tomar la cuerda verde como nuestra guía la lila pasa por debajo luego la pasamos por arriba y a través del arquito que se forma ajustamos bien y ahora vamos a pasarla por debajo de la cuerda guía a través del arquito y ajustamos hacia adentro de esta manera se hace el nudo alondra vertical así que cada vez que te diga que tengas que hacer uno este es el procedimiento que tenés que seguir ahora hay que prestar mucha atención porque es la parte más complicada del patrón vamos a apartar las cuerdas verdes las cuerdas lilas las ponemos debajo las cuerdas amarillas en el centro y vamos a enfrentar las cuerdas verdes luego vamos a colocar las cuerdas amarillas una hacia cada lado de esta manera como te estoy mostrando vamos a tomar estas tres cuerdas y vamos a pasar el extremo de la cuerda lila rodeando estas tres cuerdas y tirando el extremo hacia adentro así como te estoy mostrando lo mismo vamos a repetir del otro lado vamos a tomar estas tres cuerdas que habíamos juntado vamos a pasar el extremo de la cuerda lila rodeándolas y el extremo lo vamos a pasar hacia adentro así como estás viendo tienen que quedarte las cuerdas posicionadas ahora vamos a ir estirando poco a poco de las cuerdas verdes luego de las amarillas un poquito más de las verdes luego de las lilas y así vamos a ir ajustando poco a poco hasta que quede nuestro pétalo bien formado esta parte donde voy acomodando las cuerdas lo voy a acelerar un poquito para que no se haga tan largo el vídeo pero básicamente no quería recortar esta parte porque como les dije anteriormente es súper importante que acomodemos bien las cuerdas mientras vayamos trabajando tomamos las cuerdas verdes y hacemos un nudo plano las cuerdas del centro son nuestra guía entonces vamos a pasar la cuerda de la izquierda por arriba de nuestras cuerdas guías la de la derecha por abajo y los extremos a través de los arquitos que se forman ajustamos y ahí ya tendríamos medio nudo plano terminado y ahora la cuerda de la izquierda pasa por debajo de las cuerdas guías la de la derecha por arriba y vamos a pasar los extremos a través de los arquitos que se forman vamos a ajustar y ya tendríamos nuestro nudo plano o nudo cuadrado terminado acomodamos las cuerdas bien y listo ahora vamos a volver a repetir este nudo que es un poco más complejo lo vamos a llamar nudo pétalo para que cuando lo tengan que volver a hacer ya sepan cómo se hace vamos a colocar las cuerdas amarillas una hacia cada lado y con la cuerda lila vamos a rodear estas tres cuerdas y estirando el extremo hacia adentro lo mismo del otro lado tomamos las tres cuerdas el extremo de la cuerda lila va a pasar rodeando estas tres y luego estiramos el extremo de la cuerda hacia adentro después vamos a ir ajustando de las cuerdas verdes un poco de las amarillas y luego de las lilas y así hasta que quede nuestro pétalo bien formado una vez que terminamos vamos a tomar la cuerda verde la cuerda amarilla tiene que ir hacia el centro para que no la anudemos y volvemos a hacer nudo alondra vertical con la cuerda lila ahora vamos a hacer un nudo alondra vertical del otro lado vamos a apartar las cuerdas verdes y vamos a enfrentar las cuerdas lilas como hicimos anteriormente y ahora con los extremos de las cuerdas amarillas vamos a pasarlo por a través de ese arquito que se formó y una vez que terminamos hacemos lo mismo del otro lado y ahora estiramos de las cuerdas lilas y luego de las amarillas ajustando bien hasta que quede la forma bien formada el centro de nuestra flor y el pétalo bien ajustado tomamos nuevamente la cuerda verde y sobre ella vamos a volver a hacer otro nudo alondra vertical y vamos a repetir lo mismo del otro lado te recuerdo que puedes encontrarme en todas las redes como julián san pedro y te invito a que te suscribas a mi canal si no lo hiciste y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también te recuerdo que con mi código julián tenés un 5% de descuento en la web de macranova en todos sus productos en la descripción del vídeo te voy a dejar todos mis links ahora vamos a volver a hacer este nudo pétalo como les dije antes vamos a enfrentar las cuerdas verdes una cuerda amarilla hacia cada lado y con las cuerdas lilas las vamos a pasar por debajo de estas tres cuerdas y el extremo lo vamos a pasar rodeando las estas tres y luego estirando hacia adentro lo mismo vamos a hacer del otro lado ahora vamos a ir ajustando de las cuerdas verdes luego de las amarillas una vez más de las verdes y luego de las lilas y así sucesivamente hasta que quede nuestro pétalo perfectamente formado ahora vamos a volver a tomar nuestras cuerdas verdes y repetimos el nudo cuadrado o nudo plano como les mostré anteriormente si bien hay algunas partes del vídeo que están aceleradas como por ejemplo cuando acomodo las cuerdas o ajusto los nudos me parece fundamental mostrarles todo el procedimiento de cómo hago el llavero para que ustedes lo puedan seguir en casa porque a veces cuando hago los reels o los tiktok me cuesta bastante poder mostrarles todos los detalles que tienen estos llaveritos ahora vamos a volver a hacer el nudo pétalo como lo llamamos anteriormente y mientras lo vas viendo te voy a contar que este llavero conseguí hacer el patrón en un vídeo de tiktok y fui apuntando el patrón pero dando muy pocas especificaciones y cuando lo quise volver a reproducir la verdad es que me quedaba espantoso por la parte de adelante quedaba igual pero por la parte de atrás no se veía que fuera una margarita o una flor entonces te aconsejo que siempre apuntes con lujo de detalle todo el paso a paso de cómo realizas tus piezas para poder volver a reproducir las y que queden exactamente igual como siempre digo para mí aunque sea algo artesanal tiene que estar perfecto por la parte de delante como por la parte de atrás ahora sí ya tenemos nuestro nudo pétalo terminado y sobre la cuerda verde vamos a volver a hacer otro nudo alondra vertical recuerda que la cuerda amarilla siempre va hacia el centro al final del vídeo te voy a mostrar otro llavero que hice con este mismo patrón pero con unos colores completamente diferentes así que no te lo pierdas ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado sobre la cuerda verde vamos a hacer un nudo alondra vertical volvemos a apartar las cuerdas verdes enfrentamos las cuerdas lilas como hicimos anteriormente y con las cuerdas amarillas vamos a pasar los extremos por esos arcos que se formaron tanto de un lado como del otro y una vez que lo tengamos vamos a ir estirando de la cuerda lila y luego de la amarilla hasta que quede el centro de la flor bien bien bonito ya nos queda poco para ir terminando este llaverito de margaritas ahora vamos a hacer un nudo alondra vertical a cada lado me gustaría volver a hacer otro proyecto con este patrón de margaritas dejame en comentarios qué colores te gustaría que utilizará para hacer mi próximo proyecto ahora sólo nos quedaría hacer un nudo pétalo nuevamente yo para hacer este trabajo como les dije al principio del vídeo utilice urdimbre pero pueden usar la cuerda que más les guste como una cuerda trenzada una cuerda torcida cuerdas de poliéster eso va a gusto de cada uno de hecho por ejemplo si quisieras hacer algo más pequeñito puedes utilizar una cuerda de dos milímetros o tal vez un hilo encerado eso va a depender de los materiales que tengamos en casa y del proyecto que querramos hacer ahora con las cuerdas verdes vamos a volver a hacer un nudo plano o nudo cuadrado sé que soy súper repetitivo con esto pero es muy muy importante que acomodemos bien todas las cuerdas y que la tensión de los nudos sea siempre la misma para que el patrón quede perfecto y las margaritas se vean bien bonitas ahora sí vamos a hacer el último nudo vamos a tomar el trocito de cuerda trenzada o chute lo que quieran utilizar y vamos a poner un extremo hacia arriba vamos a formar un arquito hacia abajo y con esa cuerda larga que nos quedó vamos a ir envolviéndolo de esta manera todos nuestros flecos ajustando bien y vamos a dar unas cinco o seis vueltas en caso de que llegue a chute más finito puedes dar unas diez vueltas por ejemplo hasta que consigas el grosor que quieras y una vez que terminamos vamos a pasar el extremo de la cuerda por el arquito que hayamos hecho y vamos a tirar de la cuerda de arriba pero sin hacer tanta fuerza porque primero quiero acomodar los flecos bien simétricamente para que queden bien bonito a la hora de peinarlos y cortarlos ahora sí vamos a estirar de la cuerda de arriba y vamos a esconder ese nudo mágico también estiramos de la cuerda de abajo y cuando quede el nudo en el centro vamos a cortar el excedente de nuestra cuerda lo mismo del otro lado y con la misma tijera teniendo muchísimo cuidado si no usando otro tipo de elemento vamos a meter dentro del mismo nudo los excedentes de cuerda y ahora vamos a cortar un poco los flecos para emparejarlos y vamos a ir peinándolo desde las puntas hacia arriba esta parte la voy a cortar para que no sea tan larga pero básicamente lo que tenemos que conseguir es que queden los flecos bien peinados y estirados si no tienes un peine de macramé puedes utilizar cualquier peine que tengas en casa ahora con la cinta métrica más o menos me guié para cortar los flecos a unos 10 centímetros aproximadamente pero esto lo puedes hacer como vos quieras yo lo hice a esta medida pero vos lo puedes hacer más largos más cortos o como más te guste y así quedaron por la parte de atrás súper bonitos y por la parte de delante este es el otro color que les quería mostrar hice uno en tono pastel y uno en tonos cálidos así que díganme en comentarios cuál les gustó más y no se olviden de darle like y compartirlo que me ayudan un montón un besito